México cuenta con 200 áreas naturales protegidas federales que representan una extensión de 90.985.248.2 hectáreas en el territorio nacional. Las áreas naturales protegidas se clasifican en seis categorías, reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de flor y fauna, áreas de protección de los recursos naturales, monumento natural y los santuarios. En reservas de la biosfera se contabilizan 44, en parques nacionales, 73, monumentos naturales, 5, áreas de protección de flor y fauna, 49, áreas de protección de recursos naturales, 106 y santuarios, 19. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México ocupa el quinto lugar dentro del grupo de 17 países con más biodiversidad, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. La instancia federal indicó que México representa el 12% de la biodiversidad del planeta. Daniel Morales Romero, investigador en ciencias biológicas y ambientales, dijo que las 200 áreas naturales protegidas cuentan con 20.000 especies de plantas y alrededor de 10.000 de fauna. Son lugares destinados a la preservación de los ambientes naturales, con algún fin que se localizan en alguna, con una biografía reconocida y ecología. Maribel Payanes Murrieta, licenciada en ecología, comentó que las áreas naturales protegidas ayudan a regular la temperatura del planeta y la generación de nubes. Generan un amortiguamiento hacia el cambio climático a nivel global, porque al final de cuentas la biosfera, que es el planeta Tierra, la esfera de la vida, donde está contenida la vida, está todo interconectado. Los especialistas coincidieron que es importante que el gobierno federal asigne más personal para vigilar las 200 áreas naturales protegidas, para evitar que personas degraden estos ecosistemas, con la caza furtiva, tala de árboles, incendios, al encender fogatas o tirar colillas de cigarros. Alan Rubio, Meganoticias.